bueno familias y amigos ya tenemos el pasaporte ya para abordar para los ángeles vamos a casita vamos a ver cómo está la situación aquí en el aeropuerto internacional de mexico como pueden ver pues yo ya tengo mi mascarilla hay que protegerse porque está cabrón aquí en ninguna farmacia ya pueden encontrar mascarillas yo siempre cargo la mía porque el coronavirus está a todos los que van a ver aquí bueno aquí ya no puedo grabar pero donde está mi vuelo ahí está ah no ese no es ese es a las 2 podemos ver todos los los que están revisando todo están chequeando ahí y bueno vamos a proceder ponemos pausa y regresamos con más aquí desde la ciudad de mexico con luis elberto flor bueno señores ya pasamos el check point y ahora vamos a ir a la farmacia benavides que está por aquí entonces como estaba comentando ya no hay mascarillas aquí ya no hay lo que es lo que es que toallitas de despertante no hay gel de espectáculo y está acá denme la cosa estamos aquí en el aeropuerto internacional de la ciudad de mexico y bueno y bueno hay que poner la mascarilla para atrás porque no uno no sabe vamos a ir aquí a comprar una botellita para la tripa entonces estuvimos aquí en mexico en la ciudad de mexico 10 días me fui y me escapé por allá a guadalajara dos días tres días dos días y medio y pues feliz trabajando y aprovechando de visitar la familia bueno ya vamos llegando aquí los que vienen siempre aquí el aeropuerto les recomiendo llegar aquí benavides hay un fin de productos igual creo que aquí hay toallitas hace tres días vine y había toallitas para despertante esas son sus toallitas húmedas solamente parece que ya se acabaron bueno vamos a ver qué tienen aquí buenas tardes tendrán lo que ese bueno un suero como siempre es bueno bueno estuvo compramos vitaminas compramos no sé qué tanto y no sé qué tanto y no sé qué tanto y no sé qué tanto más cosas que ni necesito creo vamos pues y claro el mango chili chilim que el mango chilim es el más popular no aquí tenemos a esta bella dama que nos está ayudando diga hola diga no no me pongan ya compramos un chilim chilim para leona ahora el tequila vamos al tequila vamos al tequila bueno ahí están tres tequilitas ya que no nos dejan grabar ahí no sé por qué vamos ya la a la fuertes no nos va a dejar el avión vámonos cambio y fuera y como digo ahí me pueden seguir por instagram por facebook por el whatsapp por everything what to hata gtg no no hombre pero ahí estamos vamos a Luis Gilberto Flores este México City cambio y fuera fuimos ahí le voy a la bueno amigos algo muy importante también es cuando estén en el avión muy recomendado comprar su anti-bactear los wipes las toallitas como esto lo uso bueno ya tengo acá una usada la verdad todo lo que es igual esta parte de acá porque todos ponen su cabezota ahí pues la verdad que no limpian ningún aerogén a limpiar porque no tienen tiempo lo que es el cinturón donde sabe que usted va a poner sus manos sus dedos entonces hay que desinfectar todo igual no mata el virus como coronavirus pues no lo mata pero si mata muchas bacterias que pueden ser así como para bueno también como bacterias que para inferiores que no se enferme a uno y todo eso bueno señores parece que voy a estar volando sin nada en la cama que es lo mejor saludos y bueno también pagar un poquito más creo que pague como veintitantos dólares por tener esos asientos acá enfrente que la verdad para estar ahí atrás como que en estas situaciones pues como que no bueno nos vamos vamos para el uh uh y y y y Gracias.